Teodoro Miranda es un productor avícola dedicado al rubro hace 35 años y con el apoyo de su esposa Julia Chavarría y sus cuatro hijos han logrado el crecimiento de la granja pues toda su familia se dedica a la avicultura. Miranda se siente muy orgullosa de los avances que ha tenido la granja desde sus inicios hasta estos momentos pues relata que con mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo y perseverancia han logrado alcanzar que su sueño se haga realidad. La avícola integral Doña Julio ubicada en la radial 26 octavo anillo son las peñas cuenta con aproximadamente 17.000 pollos parrilleros, tiene diferentes áreas, fabrican maples y su propio alimento para las aves. Como avicultor y productor de aves estoy como 35 años más o menos en el mercado, tengo cuatro hijos, un varón que es el mayor que también trabaja aquí con nosotros, es un establecimiento digamos un negocio familiar, trabaja aquí también mis hijas y todos iban a trabajar, mis nietos también tengo nietos. El propietario empezó a trabajar desde los 8 años como vendedor de hamburguesas en las calles, pasó el tiempo e ingresó a trabajar en un taller donde fabricaban equipos avícolas. Entonces trabajé de ayudante y era una granja avícola también ahí, entonces ahí empecé a aprender a fabricar equipos avícolas y claro y estaba en conexión con los pollos, de ahí nace mi vida hasta ahora, como siempre digo yo respiro, como hablo, sueño, pollo, gallina ¿no? Así que no he hecho otras cosas. Cabe destacar que dentro de la avícola Doña Julia también fabrican maples, el alimento para las aves, infraestructuras para granjas, jaulas para codornices, sin embargo la pasión de Teodoro Miranda es la avicultura. Pero mi pasión principal es la avicultura, ¿no? Yo fabrico inclusive granjas avícolas, establecimientos avícolas, nosotros hacemos establecimientos avícolas, hemos hecho en Cochabamba, en Santa Cruz, en diferentes partes de Bolivia. Y ya desde ahí de a poco, de acuerdo a las necesidades, ya uno las cosas se van como añadiduras, ¿no? Por la necesidad. En la actualidad, la granja cría pollos parrilleros o engordes, y en su momento criaron gallinas ponedoras. Criábamos pollos parrilleros o pollos de engorde, luego incursionamos también en la crianza de gallinas ponedoras, producción de huevos. Y lo de los maples viene de la pandemia. Resulta que en la pandemia, las gallinas pues no saben de pandemia, ¿no? Entonces ellas seguían poniendo huevos, pero las fábricas de maples no funcionaron. En esos días. Y los huevos empezaron a acumularse en todas las granjas, no sabían, no había dónde poner ya, en canastas, así. Entonces yo decidí ponerla. Tuvo su primera granja camino a Santa Rosa del Sara, empezó a trabajar junto a su familia, pues cabe señalar que todos se dedican a la avicultura. Ahí hicimos la primera granja, ahí nos incursionamos en la avícola. Y nos fue bien porque, bueno, los agricultores siempre se quejaban de que el precio, que yo dije, bueno, lo voy a sufrir en carne propia también, ¿no? Así que hice la granja y uno, cuando ya uno conoce el tema, ya uno sabe las necesidades en la avicultura. Entonces al saber y tener conocimiento, entonces yo también acomodé algunos equipos, granjas y todo, de acuerdo a la necesidad, porque yo lo vivía, digamos, día a día en la avicultura, ¿no? Al pasar el tiempo instalaron la granja avícola integral Doña Julia en Santa Cruz, e iniciaron con gallinas ponedoras y luego criaron pollos parrilleros. Santa Cruz, aquí es donde estamos, la granja está aquí, porque compré este terreno y se le dio un galpón. Lo iniciamos como con ponedoras primero y luego ya lo convertimos en parrilleros porque compramos otro terreno en Cotoca, donde hicimos ya la granja de ponedoras. Y esta lo convertimos en parrilleros, como ven, aquí hay tres galpones y ya hicimos toda la adecuación al sistema automático y todo eso, y nos ha ido bastante bien con parrilleros. Recalcó nuevamente que para alcanzar los objetivos hay que trabajar 24 horas y los 7 días a la semana, más aún en el sector avícola, ya que los trabajadores cumplen horario, pero el dueño jamás tiene horario. El dueño, yo en mi juventud cuando empecé, yo solamente dormía 4 horas, porque me dedicaba directamente al trabajo, porque solamente así la persona puede salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!